I wanna thank you for giving me time to breathe like a rocket wave Amigos de Pura Vida, en esta oportunidad nos encontramos con Giovanna Chávez Nosotros encantados de tenerte en Santa Cruz, Giovanna Bueno, la feliz soy yo de visitar nuevamente la tierra cruceña Saludos a todos allá en el sed y bueno, feliz, contenta Disfrutando estos días con toda la expectativa, con todas las sensaciones nuevas Realmente uno experimenta cosas que jamás en la vida no había pensado No lo esperábamos tan pronto, nosotros nos casamos en diciembre Y habíamos pensado comenzar a buscarlo a partir de junio, julio Pero bueno, las cosas son así, Dios nos los mandó un poquito antes Y bueno, felices, emocionados, ambos nos pusimos a llorar como locos De la felicidad, de la emoción, pero felices, la verdad es que estamos muy contentos Amigos de Pura Vida, queremos desearte muchas bendiciones Y vamos a estar en el proceso de toda la etapa de tu gestación Y que sea, y que nazca sanito, por supuesto Sí, eso es lo que se quiere, ¿verdad? Es una bendición que Dios nos manda, que nos da principalmente a las mujeres De sentir esta emoción tan grande Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes en cada etapa de nuestras vidas Y esta es una más, creo que la más linda, la más importante Y yo feliz de compartirles, les voy a contar todos los detalles Amigos de Pura Vida, Sixto, la verdad que te mando un beso grande Siempre estamos conectados en las redes sociales Pero te mando un beso grande a todo el equipo en realidad de Pura Vida Como siempre, todo mi cariño y todo mi amor Y I'm thanking you for knowing exactly What a girl wants, what a girl needs Whatever keeps saving